Música Es muy difícil Vamos a ir a jugar No hay ni idea que se sale ¿Tienes algo que hacer? No, no hay ni idea que se sale No, no me van a preguntarlo Pero pues si nadie entra No hay ni idea que se sale No hay ni idea que se sale Oye, Choy, sube Choy, choy, choy Choy, choy Choy, choy Choy, choy Choy